Hoy estamos probando el Chevrolet Cruze Station Wagon. Estamos probando el acabado más lujoso que es el LTZ y con el motor más potente que es el diésel de 2 litros y 163 caballos con caja de cambios manual. Vamos a empezar por el motor. Este motor, al igual que ya nos pasó en la prueba del Orlando que tenía el mismo motor, sorprende por lo bien que va, por la fuerza que tiene a muy pocas revoluciones, por la potencia que tiene, porque la verdad es que parece que tiene más potencia que los 163 caballos, con lo cual las prestaciones del Cruze Station Wagon son muy vivas. Ya nos sorprendió en el Orlando, pero en este coche no ha hecho más que reafirmarnos nuestras sensaciones, que es un motor que va muy bien, que a altas revoluciones se queda un poco caído, a partir de 4000 vueltas, 4200, no es necesario seguir acelerando, porque lo mejor de este motor está en un rango que va de las 1500, 1700 hasta las 4000 vueltas. Es suficiente, más que suficiente, para la utilización que nos pide este coche, ¿no? Desde que probamos el Cruze en Revista del Motor, hemos calificado a este coche como el coche honesto, y es que nos parece que es uno de los coches más honestos que hay en el mercado. Pagamos por él y nos ofrece exactamente lo que pagamos. Es más, yo diría que incluso más, porque es un coche que sorprende porque está bien rematado, tiene un coste realmente asequible para lo que nos está ofreciendo, un motor de 163 caballos diésel, moderno, un buen equipo de música, navegador, bluetooth, tiene un montón de sistemas de seguridad, en fin, que es un vehículo que está bien pensado y además está muy dignamente fabricado. Luego tiene un comportamiento muy bueno, es un coche muy neutro, muy confortable, que va muy bien en todo tipo de carteras. A pesar de que no es un coche caro, está bien aislado. Curiosamente no es uno de los coches que más ruido hacen en marcha. Y luego tiene detalles buenos. Nos gusta mucho, por ejemplo, su comportamiento en carreteras reviradas, donde podría parecer que es un coche más perezoso, que a lo mejor con la suspensión demasiado confortable, y todo lo contrario, es un coche que va muy bien sujeto y que se comporta con mucha dignidad en ese tipo de vías. En cuanto al equipamiento, tenemos todo lo necesario y más. Tenemos una entrada USB para control de sistemas MP3 e incluso podemos controlar el iPod y el iPhone sin problemas. Tenemos un navegador, no es el más bonito visualmente, pero está perfectamente actualizado con una tarjeta microSD. Tenemos control por voz para diferentes funciones, como puede ser introducir un destino o hacer una llamada. Además funciona bastante bien, es un control por voz que nos ha gustado mucho porque es muy sencillo, no tiene muchísimas órdenes vocales y funciona razonablemente bien. Lo mejor del station wagon está en su maletero, que es un maletero enorme. Podemos incluso abatir el respaldo trasero en proporción 60-40 para aumentar mucho más su capacidad de carga. Bueno, como veis, eso suena un poquito... suena más feo de lo que parece. Es más suave hacerlo tirando en vez de presionando, como dice la etiqueta. Es fácil que se saca de los raíles. Pero está muy bien esta solución, que se quede ahí elevada. Está muy bien. Tenemos un clasificador con una red. Y justo debajo está el quita antipinchazos. Tenemos unos huecos ahí. Un maletero bastante gordo. El sistema de sonido de cruce station wagon tiene control para iPod, que es bastante potente. Podemos buscar las listas de reproducción, los artistas, los álbums, los títulos, los géneros, con los mismos submenús que podemos tener en nuestro iPod o en nuestro iPhone. Aquí podemos ver los artistas, las listas de reproducción con los mismos submenús que tiene el iPhone. Hacer búsquedas por títulos y luego reseñar que el sistema de sonido tiene bastante buena calidad y es bastante potente. Obtenido. SCCO SCCO Empeno og Gracias.